¡Mmm! 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 No, no, quítate eso y te vas a dejar la marca Ahora sí, yo sí Hola a todos y a todas Bienvenidos a mi canal Hoy vamos a hacer un vídeo Con alguien muy especial Que ya se estaba sumando por aquí El pequeño, así que vamos a comenzar Pues el vídeo Básicamente lo que vamos a hacer Es un maquillaje A mí, o sea me voy a maquillar yo Pero con lo que él me vaya dando Porque obviamente él no tiene idea De lo que es Muchas cosas del maquillaje Entonces va a decir, dame el eyeliner Entonces él tendrá que darme lo que él considere que es el eyeliner Así que vamos a comenzar Dame el primer Es una cosa que se echa La Mónica es un spray Que se echa antes del maquillaje De la base Otra cosa que aclarar Es que estoy usando La mayoría de las cosas del maquillaje de mi hermana Ahora vamos a irnos con la base Es lo que te da color a la piel El corrector Es que le estamos dando un poco de pistas Porque él conoce la rutina de maquillaje de mi hermana Porque está muchas veces aquí cuando ya se maquilla Pero cuando me maquillo yo pues no suele estar conmigo Entonces le estamos dando un poquito de pistas Para que sepa relacionar las cosas Para que sepa relacionar las cosas Me tienes que dar el polvo traslúcido Es un polvo que va suelto Es un polvo suelto para la tapa Esto si que él no sabe que es Yo le voy a dar pistas Es un polvo que va en un cacharrito y va suelto Si lo haces así se mueve Porque eso si que no se va a gustar a la mano Me lo pongo el otro pero muy poco El cacharrito lo tengo yo sin empezar Ahora me tienes que dar El contorno ¿Es de lo tuyo? No Es un... ¿Tú sabes lo que es un colorete? Los iluminadores ¿Sabes lo que son? Pues van así en un cacharro así pero son marrones ¿Como estos? Es lo que yo me pongo de colorete Las cejas y eso está en lo mío Muy bien Tíralo Vamos a pasar A los ojos Sombra ¿Tú no has visto alguna vez Unas cositas así que ha abierto muchos colores? Pues eso Me voy a ir con este tono Que es Selfies Y si te lo siento Pero te lo voy a manchar un poquito Y vamos a ponerla Y vamos a ponerla al final del ojo Lo vamos a hacer muy natural Porque bueno No me voy a poner tampoco ni pestañas postitas Nada Ahora con el dedo voy a coger La sombra Stand Office Que es esta rosita Y la voy a poner aquí por el párpado De esta manera En la parte de abajo En la parte de abajo nos vamos a ir con la misma sombra oscura que hemos hecho al principio Música Y por último vamos a iluminar con el tono Sashii Música Música Me voy a retirar los polvos traslúcidos que aún están debajo de la ojera Y te voy a volver a pedir el contorno Es para ti Lo está haciendo bastante bien Si que le está montando un poquito de ayuda porque es normal Pero lo está haciendo bastante bien Ahora el colorete Música Música Iluminador De lo tuyo no No, de la muna El que quieras De esto no Vamos a ver los colores Pues me ha dado Mi favorito Mi favorito Música 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 Rimmel 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 Para las pestañas Música Me he manchado la nariz Así que lo vamos a quitar cuando se seque Ahora vamos a pasar a los labios No me des el morado que te conozco Rimmel 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 Ya no te había visto Me gusta mucho Me gusta mucho Este que es de aquí con el tono 204 de la línea Cosic Green Hay una cosa Que la Mónica usa para las cejas Que es como una brochita Y lleva arriba Una cosa así, muchos pelitos que hacen así Ahora el fijador Espera un momento Es lo último, último, último Que se echa la Mónica Pues ya está Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Darle manitas arriba Suscribiros a mis redes sociales Activar la campanita Recordar que todos los lunes, miércoles y viernes Hay capítulos nuevos en WAPAT Y que aquí todos los domingos a partidas y media Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!